¿Qué es la palabra de Dios? Jesús. No quiero que sigan ustedes en la ignorancia acerca de los difuntos para que no estén tristes con los demás que no tienen esperanza. El primer elemento entonces aquí, queridos hermanos, es saber lo que significa para nosotros y es lo que Pablo quiere dar a entender a su primera comunidad cristiana con quienes está compartiendo. Están hablando sobre la muerte, pero les habla principalmente sobre la resurrección. Por eso les dice, no quiero que sigan ustedes en la ignorancia. ¿Cómo es que ustedes pueden seguir pensando que toda esta vida tan hermosa, un regalo tan grande de parte de Dios pueda terminar simplemente con la muerte y todo termina aquí? No, hay algo mucho más. No podemos estar entonces en la ignorancia con respecto, dice, acerca de los difuntos y menos aún estar tristes. ¿Por qué? Y porque no tenemos esperanza. Esperar. ¿Y qué es lo que esperamos? Esperamos algo más. Y aquí entonces Pablo después continúa. Yo les invito a que ustedes sigan leyendo después. Solamente decimos algunos elementos fundamentales que aparecen aquí. Nosotros, dice, si creemos que Jesús murió y resucitó, de la misma manera Dios entonces llevará con Jesús a los que murieron con Él. A los que murieron con Él, Dios nos llevará con Él. Es decir, la plenificación de la vida, el sentido de nuestra vida. Y esa es la esperanza. Recuerden que entre las tres virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. Fe, esperanza y caridad. Estos tres elementos fundamentales y la esperanza nos está diciendo, es la fuerza de la espera continua. ¿Y en quién estamos esperando? Estamos esperando en Dios mismo. Estamos esperando en Jesús, que nos haga resucitar también. ¿Y qué significa resucitar? Ser felices, estar plenos de la vida de Dios, realizarnos, dignificarnos como personas. Esto se lo decimos apoyados en la palabra del Señor. Pidamos esta gracia fundamental para cada uno de nosotros y justamente apoyados siempre desde la palabra de Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.